La Llanura La Llanura Campesinos, hacendados, el clérigo y el ateo Cuando dicen estas piedras sé que te van a extrañar Nuestras piedras en el municipio de Támara es nuestra historia. Fueron tiempos gloriosos. Támara fue muy importante cuando estuvo aquí el vicariato porque duró más de 100 años. Aquí siendo la sede del vicariato nosotros teníamos aquí la notaría única del Casanare Donde venía la gente de Santa Rosalía, de por allá del Bichá, del Baupés Y venían con sus bestias cargadas. Ellos llegaban con sus animales acá y se hospedaban Porque aquí figuraban todas las oficinas. Había una oficina de instrumentos públicos. Todos lo teníamos acá. Támara era la capital, digamos, de todo el Casanare Decíamos en ese tiempo, decían los papeles que venían membreteados Decía Támara, provincia de Casanare, decía departamento de Boyacá Era la forma que tenía antes de ser esto intendencia, ¿no? Y aquí se movía todo, todo, todo Ahora en cuanto, digamos, el comercio era muy importante el comercio Porque aquí las cosas que se traían venían por agua, venían por el Orinoco Llegaban a Orojue, llegaban al Banco de la Plata Y ahí venía, el río Pauto era muy navegable en ese tiempo Traían las mercancías, sabían turcos, sabían de todo eso Tenían sus almacenes y eran almacenes grandes Tuvo hasta imprenta, tenían un periódico que se llamaba La Gaceta Tenía, había embotelladora de gaseosa también Porque aquí Támara fue muy importante Sino que ahora, día tras día, han ido tumbando y han ido acabando todo Y Cauto se va quedando así como que nadie pone interés por conservar el patrimonio Esto es obra de arte, esto para mover una piedra, es decir, las cepas Por ejemplo, estas cepas, cuando hay piedras grandes, eso toca con barras, con herramientas No tengo información desde qué época Pero ya desde el 40 en adelante ya esta cerca se existía A hoy día, pues si ya utilizan más el alambre, ya poco utilizan las... Ni hay quien los trabaje, porque esto es obra de arte Como esto eran feos los caminos, eran unos... lo que contiene arcilla, impartidamente Se formaban unos charcales muy horribles, entonces de ahí dependió para buscarse en el ambiente Para echarlos empedrados ¡Gracias! 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 ... Normal,ナucíaro de ... Tama, ha sido de comercio toda la vida Por más problemas que tenga, ha sido de comercio Gracias a Dios No aquí no había carreteras, todo era lomo y mula La semana menos que no, que entraba, eran 50 mulas a este pueblo Era un viaje de cuatro días de fornadas que le tocaba a uno de Boyacá a Támara, con mercancía, con cerveza, con sal. Aquí se traía sal de la que ahora no se conoce, de chita, de la salina de chita. Era una salina, por ejemplo, era una sal, por ejemplo, mirad estas piezas, morena. Las calles aquí eran empedradas, todas con piedra, pero esas eran con desnivel a especie de canal. En el centro de la calle iba una especie de canal bien recta, todo bien nivelado, bien bonita eran las calles. Todas las calles no eran empedradas, faltaba mucho de empedrar. Las calles principales estaban empedradas, la bajante allá y pedazos de calles así, tal vez las más principales. Estos sectores no tenían piedra. Cuando entraron los carros, el pelo de los carros comenzó a dañar los empedrados y todo. Ahí fue para acabar los empedrados que había bonitos. Cinco años máximo y se acabó por el movimiento de carros. Se va venciendo eso y se daña. La piedra no se usaba solamente para las calles. Se usaba para los ser muros, para hacer las bases de las paredes, de las casas. Miren, las piedras aquí en Tamarán han servido de mucho. Las casas todas están bajo cimiento de piedras. Todas las casas están paradas en piedra. Entre más base de piedra grande, grande que es para una pared, es mucho mejor. Esta es la base. Esto es base. Esto ya, esto que viene de aquí para arriba es el cargue. Las casas eran de barro, teja, pareque. Las casas de acá se pintaban con cal viva, porque aquí se cocinaba la cal. Sus ventanas eran todas reclinadas. La cubierta no era de teja, de barro, ni de zinc, sino era paja. Era muy hermoso el pueblo así cuando estaba cubierto de paja. Pero entonces también había un problema, que con la pólvora se quemaban las casas. Entonces Monseñor Baliza Melero, un español, a veces ponía como penitencia a la gente de hacer tejas. Monseñor enseñaba a la gente a hacer la teja y además hizo varios hornos. Aquí hay una parte que llaman el Carmen, porque él tenía varios hornos. Allí iban y cocinaban la teja y cambiaban la cubierta de la casa. De ahí el cambio que tuvo el pueblo. Las casas coloniales, los recuerdos aún quedan. Son las recocidas feas que del pueblo lanzó su esencia. Que con el paso del tiempo, un hombre la va a abrazar. Con las torpesas de sus manos, todo pudo acariciar. Este humilde jornalero que el tiempo pudo paga. Este pueblo ha sido muy religioso y querían mucho a los sacerdotes. Fue cabecera del vicariato apostólico de Casanare, sede principal Támara. Uno al obispo se arruinaba y le besaba el anillo. Nuestro municipio fue fundado por el padre José Dadey. Llegaron aquí los padres jesuitas. Trajeron el progreso y trajeron muchas cosas a este municipio. Aquí se encontraba Monseñor Baliza. Él tenía a su cargo unos ocho sacerdotes. Porque en ese entonces, los pocos municipios que tenía Casanare, no tenían parroquia. Tenían una especie de salones, como capillas. Pero no habían curas párrocos en los municipios pocos que habían en Casanare. Entonces, de estos sacerdotes que él tenía acá en Támara, los desplazaba de acuerdo a sus programas. Para Pore, para Moreno, para Guadalajara, Orocue, Unchía, etc. Él aquí hizo muchas cosas, muchas fincas dejó. Fundó el seminario, fundó la Casa Hogar. Dejó muchas cosas, por lo menos el acueducto que lo hizo. Él comenzó a hacer eso y hasta lo puso en la plaza, hizo un tanque en la plaza. El progreso se debe a ellos. Porque Monseñor Baliza, él aquí trajo lo que fue la ganadería, ganado de sangre española, bestias de sangre española. Ese hombre fue incansable en la lucha, en el trabajo, no solamente en la oración, sino en la formación de la juventud tamareña y casanareña, porque todo Casanares le debe a Támara. Su formación cultural, todo lo se lo deben acá, porque este municipio fue el pionero. Esto era un centro piloto. Aquí el vicariato tenía su sede. Donde funciona ahora Casa Hogar era el seminario. Fundaron las escuelas. Y el internado funcionó viendo la necesidad de acoger a las niñas que quedaban huérfanas debido a la violencia. El señor Ezequiel Moreno, él viajaba por todo Casanare y encontraba muchas niñas huérfanas y él las traía. Y las dejaba al cuidado de las hermanas. Y ellas aquí se formaban intelectualmente un poco en las labores de hogar. Se declaró a Támara como un monumento histórico y cultural en el departamento. Támara como un monumento histórico y cultural en el departamento. Los ancianos lo habían enseñado, pero nosotros habíamos perdido esos valores. Aquí en Támara se han vuelto a retomar en el año pasado los chirosos convencionales, que son los que se arman con fiche. La actividad de la petaca es muy particular. Se forma una balanza donde quepa una persona en un cuero picho de vaca. Se mete dentro de ella la persona que tiene que de pronto salir de una multa. Es como un castigo en cierto modo, pero no castigo, sino manera de divertir a todo el mundo. Con mucho esfuerzo se hizo esta manga de coleo, que no es la reglamentaria. Esta manga de coleo tiene una sola zona. Para los tamareños, pues esa es una expectativa grande, participar en el deporte del coleo. La juventud acá es muy aficionada al deporte del coleo. La canción tamareña es la música llanera. Aquí ha sido un pueblo que se ha caracterizado, se ha identificado en el folclor por esa parte de la música llanera. Tamareña es un lindo pueblo, cabecer en la llanura. Se compuso este pasaje con los claros de la luna. Las garzas y corocoras, ellas me dieron su ayuda. Tamareña es un lindo pueblo, cabecer en la llanura. Se compuso este pasaje con los claros de la luna. Las garzas y corocoras, ellas me dieron su ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.